El corto de la semana Estamos en la plaza de la Consti Donostierra Aquí se celebran el día de San Sebastián, el día de Santo Tomás y además es el escenario inicial del corto del que vamos a hablar ahora Pim, pam, pum El corto nos cuenta la historia de Miquel un niño cuya única preocupación es encontrar a su hermano que está perdido entre pelotas de goma, contenedores caídos en una agitada manifestación que recorre las calles de la parte vieja Donostierra allá por la década de los 2000 El corto está basado en las vivencias de infancia de los propios directores que claro, si pasáis de los 30 años todo este tipo de cosas os sonarán bastante familiares los fines de semana agitados con manifas, pelotazos, furgonetas cruzadas, contenedores tirados por el suelo para cualquier niño de la época era bastante habitual, bastante tradicional recoger pelotas, esconderse en un portal, en cualquier bar para esquivar este tipo de cosas El corto está rodado en 16 milímetros con fotografía del imprescindible Javi Aguirre y es un virtuoso plano secuencia que recuerda mucho y salvando las distancias al famosísimo plano secuencia de la película Hijos de los hombres de Alfonso Cuarón que es hoy en día un gran referente entre muchos jóvenes cineastas Pim Pam Pum está rodado a cuatro manos entre Asier Urbieta y Andoni de Carlos eso sí, Asier Urbieta se ha centrado más en la dirección y Andoni de Carlos en el guión además Asier Urbieta ha continuado en la cortosfera dirigiendo un par de cortos más como Arconada o False Flag En definitiva, un corto muy recomendable, muy de su época y con unos niños que bueno, al final lo único que quieren es jugar Nos vemos en Donosquinos